Buenas tardes, voy a ver un poco acerca de lo que son la recepción satelital de imágenes meteorológicas. Ese trabajo lo estamos realizando el doctor Enrique Rodríguez de la Colina en un servidor y también debo mencionar que ese trabajo ha sido realizado sobre todo en gran parte con el apoyo de los estudiantes por medio de trabajo de servicio social y su proyecto terminal y además sobre todo que mucho ha tenido que ver la iniciativa de ellos para poderlo realizar. El objetivo de recibir estas imágenes meteorológicas es adquirirlas de los satélites geostacionarios y de los satélites de órbita baja. Explicando un poco brevemente, tenemos estos dos tipos de satélites que uno se encuentra en la órbita geostacionaria que quiere decir que se encuentran justo arriba, bueno en la línea del ecuador pero en la posición del territorio hasta donde están observando, en este caso el territorio nacional y siempre se van a encontrar fijos en esa posición en la línea del ecuador. Y por otro lado tenemos nosotros los satélites de órbita baja que son satélites que están girando constantemente alrededor de la tierra y en un momento dado a una determinada hora pasan tal vez por 15 o 20 minutos por arriba de la Ciudad de México y entonces en ese momento cuando se llegan a captar dichas señales. Ese es el objetivo. Y obviamente que estos satélites se dan así de órbita baja porque están por abajo de donde se encuentran los satélites geostacionarios que sí se encuentran a una altura más baja. Las frecuencias y bueno sobre todo que estos dos satélites son las frecuencias tanto para satélites geostacionarios que son estos y los satélites de órbita baja y sobre todo que las organizaciones que han puesto estos satélites son la organización GOES quienes están dedicados precisamente a la aplicación meteorológica así como los satélites NOA que son los satélites de órbita baja que son los que estamos captando con estas frecuencias. Son datos importantes para la recepción. En el trabajo que hemos realizado primeramente trabajamos con una antena Yagi con la cual pudimos adquirir algunas señales sin embargo nuestro trabajo ha sido el de mejorarlo y ahora con un trabajo también de un servicio social de uno de nuestros alumnos se ha hecho por ejemplo esta antena unidireccional cuadrifilar que consiste en tener precisamente como se ve aquí son cuatro antenas pero las cuales tienen una rotación para tener una mejor captación de esta señal. Y lo que hemos visto aquí es como se hacen las conexiones de dichas por sobre todo porque se tienen que conectar las antenas para poder recibir la señal y mandarlas a través del cableado que se encuentra atrás. Este es el ensamblado de la misma de la antena por medio de una tarjeta y como se va como ha quedado formado. Finalmente para que quede así este es otro tipo de antena que es la antena doble cross y en esta antena doble cross lo que hace es tener si nos damos cuenta aquí ya está puesta es decir tiene una doble cruz tiene una cruz y acá tiene otra cruz que con esa doble cruz es decir lo que hace es captar mejor la señal porque esta señal aumentó de ser enviada por estos satélites que son de órbita baja como se están moviendo estos satélites la antena está fija pero los satélites están moviendo esta antena ocurre digo perdón esta señal ocurre que se va cambiando de posición entonces para poder captar mejor esta señal es mejor precisamente ya una doble cruz como esta que está aquí. Ahora también otro de los principales puntos para poder hacer la recepción es decir es por medio de un receptor de FM a 137.5 MHz realmente no es una frecuencia muy alta donde también con algunos circuitos que se pueden conseguir afortunadamente en el mercado se ha podido hacer un amplificador y con eso se recibe y se amplifica la señal para después así conectarla esta es la parte de atrás del receptor para así después conectarla a través de un amplificador para adecuar mejor todavía la señal y luego después que vaya directo a la computadora entonces realmente son pocos elementos que se requieren incluso en la computadora para poder trabajar se ocupan ya algunos softwares de distribución libre programas de distribución libre que la señal proviene incluso tienen un sonido para decir para poder saber si realmente lo estamos captando y luego después con eso se bajan datos y eso a su vez el mismo programa lo transforma en imágenes que eso es básicamente lo que se hace en un principio hicimos ese recorrido con una antena muy sencilla y obtuvimos la primera imagen que se obtuvo fue esta aquí aunque cuando pues obviamente hay error hay un suelo que todavía hay que corregir me gusta mostrarla porque realmente es un esfuerzo y además uno de los principales comentarios que tuvimos de unos exalunos que están trabajando en el Servicio Meteorológico Nacional es que cuando íbamos a empezar a captar estas imágenes probablemente se iban a empezar a ver desfasadas y que luego ya después a base de correcciones se podrían obtener mejor pero aquí realmente nosotros no tuvimos ningún desfasamiento cosa que nos dio mucho gusto o sea realmente la imagen fue captada bastante bien y aún se perciben algunos de los colores en esta no, pero ya es la siguiente después de varias correcciones tuvimos una mejor imagen donde ahora sí se alcanzan a ver algunos de los colores que van a dar indicación precisamente de humedad o del clima en el cual se está percibiendo como nos damos cuenta es decir, se captan imágenes del territorio justo donde se encuentra en este caso pues de la República Mexicana este trabajo se hace en todo el mundo y en cada punto, en cada país, en cada región pues se arroja en el satélite las imágenes adquiridas de esa región pues en este caso fueron las adquiridas de la República Mexicana entonces con esto pues vamos a... la tarea queda en mejorar estas imágenes y pues bueno aquí muestro precisamente la instalación de las antenas aquí la tarea son dos, son una, recibir estas señales metrológicas del satélite Leo que son de órbita baja como ya mostré y también recibir las señales de los satélites Geo que con las frecuencias que ya acabo de mostrar también mandan datos y también mandan imágenes esa es la tarea a la cual ahorita estamos trabajando también bueno, uno de los objetivos que nos hemos planteado es recibir las imágenes de televisión satelital de tipo educativo que sí lo logramos, obtuvimos estas imágenes pero eso es como un primer paso para después orientarlo también en estas imágenes meteorológicas también otro de los objetivos que nos estamos planteando junto con los proyectos de los alumnos es ya una vez que se reciben estas señales de algún modo discriminar o seleccionar las frecuencias porque ahí, por ejemplo estoy presentando para 137 MHz pero existen tres satélites los cuales pasan aquí en la... por la superficie de la República Mexicana entonces tenemos tres frecuencias a seleccionar entonces en un momento dado significa tener tres receptores diferentes pero por qué no, por ejemplo, hacerlo con un receptor y un convertidor para hacerlo solamente, o sea, para hacerlo más simple y solamente seleccionar la frecuencia entonces en esa tarea nos estamos trabajando y a su vez también en el procesamiento de la señal porque el software, como comentaba hace un momento el software libre nos lo hace, nos lo traduce pero también estamos trabajando en hacerlo por medio de un procesamiento digital de señales y también por medio de estos circuitos DSP que ya es en el proceso y a través del programa esa es la tarea con la cual ahorita estamos trabajando con algunos alumnos del proyecto bueno, esto es básicamente lo que muestro yo y sobre todo que, pues, como objetivo, como conclusión es la adquisición de imágenes meteorológicas de satélites LEO y también la recepción de satelital, televisión satelital abierta también estamos trabajando en la elaboración del circuito receptor de imágenes meteorológicas como comenté hace un momento y sobre todo hay una experiencia en instalación y operación de estos receptores satelitales a lo que vamos a los trabajos futuros son la recepción de señales meteorológicas de GOES de estos satélites GOES y NOA también la mejora de las antenas YACI que son como las que he comentado, ahorita ya las realizamos y estamos por probarlas y también el procedimiento de interpretación de estas imágenes adquiridas que es también la parte importante porque estas imágenes, pues, una vez adquiridas la importancia es, bueno, para qué nos pueden servir y sobre todo, pues, brindarlas a otras áreas por ejemplo, a las áreas de ciencias biológicas al área de ciencias de alimentos para la interpretación y sobre todo para el mayor aprovechamiento o también, como se comentaba al inicio de la conferencia para la situación de riesgo, por ejemplo en caso de fuego en bosques, etc. que es la parte que más importa también agrego una imagen del capítulo del ITP de Ligars que es actualmente el capítulo de presidencia y percepción remota que ya se está trabajando es decir, incluso aquí en México ya hay un capítulo que está iniciando y sobre todo eso que realmente son actividades que hay poca información y que incluso quienes han iniciado este trabajo de bajar las señales meteorológicas son estudiantes y también son gentes aficionados o aficionados quienes han hecho este trabajo pero también quiero comentar que es un trabajo importante porque está reflejando que ya hay un capítulo un capítulo muy importante en el ITP y que además está trabajando incluso también aquí en México y que hay mucha importancia sobre este trabajo y a nivel profesional y sobre todo a nivel estatal y también a nivel de las empresas hay mucho trabajo ahí entonces yo creo que es muy importante esta actividad y creo que podríamos abocarnos también otra cosa que debo mencionar sobre todo que los estudiantes que nos acompañan en este foro es que hay mucho trabajo para los estudiantes es decir, una forma de acercarse a este trabajo es a través de las organizaciones estudiantiles por ejemplo, aquí en la UAMS Tapalapa es un capítulo estudiantil de la ITP que por eso, por medio de ellos se podría comentar qué actividades se podrían realizar en esta área entonces yo creo que es muy importante en esa forma poderse vincular sobre todo porque cada quien tenemos una actividad por ejemplo, cada quien estudiamos una carrera en el caso de ingeniería electrónica pero realmente esta actividad que estamos ahorita trabajando es algo que realmente no estaba escrito sino que estamos como penetrando de acuerdo con la información que hemos adquirido que además no ha sido fácil es decir, la información ha sido un poco dispensa como para poder concretar realmente este trabajo entonces, así de mismo modo en otras áreas por ejemplo, en otras carreras como biología o ingeniería en alimentos que son los estudiantes que están tomando estas carreras aquí en esta unidad es decir, podrían realmente acercarse a ver qué actividades se podrían realizar en este capítulo para ver qué aplicaciones importantes se pudieran dar pues, muchas gracias muchas gracias ahora nos pasaríamos en la primera ronda de presentaciones a lo que nos va a comentar el diólogo como creo que es sí es que nada buenas tardes gracias a la universidad por la invitación yo no pertenezco a ninguna unidad educativa yo vengo de parece que yo vengo de la industria privada yo tengo mucho tiempo como consultor y les voy a hablar un poquito de la utilidad del GPS en los estudios de impacto ambiental en México como comentaron mis colegas el GPS es un sistema de posicionamiento global en el caso de los estudios de impacto ambiental se ha vuelto muy útil este es un satélite un ejemplo de lo que es un satélite y ya les explicaron en qué consistió el GPS que nos permite ubicar en ese cierto punto globalmente una constelación de los 24 satélites GPS que están ahorita actualmente la Tierra como también se comentó este sistema pertenece a la fuerza de Estados Unidos creo que sí bueno pertenece a los militares de Estados Unidos en un principio de uso militar posteriormente ya permitieron a los civiles utilizarlo y actualmente lo utilizamos para todo como se comentó teléfonos en el auto en este ¿cómo se llama? en la bicicleta en la muñeca para todo lo que utilizar para obtener una posición con un satélite con los satélites GPS o con el sistema GPS necesitamos que nuestro receptor adquiera tres satélites y tranquilo su posición en la Tierra normalmente utilizamos este tipo de receptores este en particular es muy útil porque es muy resistente es el que utilizamos en campo ahí vamos a los estudios del parque ambiental estos también sirven ¿sí? normalmente utilizamos este tipo de receptores GPS son del tamaño de un celular son pequeños ¿sí? nos dan una presión de tres a cuatro metros no es una presión al centímetro pero es una presión bastante aceptable y nos permite con su pantalla monocromática trabajar bajo un sol intenso porque bueno ahorita regresamos porque vamos a hacer un estudio de impacto ambiental el estudio de impacto ambiental como dice esta definición que es la definición de la LGEPA es una modificación del ambiente ocasionado por la acción del hombre o de la naturaleza cualquier proyecto que hagamos va a tener un impacto ¿cuál es la utilidad del satélite GPS o del sistema GPS que nos permite ubicarlo en donde esté y nos permite ir a hacer la visita de campo que es una parte esencial del estudio de impacto ambiental en donde se encuentre esto sin necesidad incluso de guías podemos ir exclusivamente con el receptor anterior que les mostré este o este lo programamos y nos permite llegar ahí esa es una de las utilidades este en este caso es una estación este ya más bien se utiliza en estudios topográficos que también son parte del estudio de impacto ambiental porque antes de ir nosotros a hacer una evaluación o una evaluación en campo pero en un estudio en campo utilizamos lo que hicieron los topógrafos el equipo de topografía nos va a indicar las dimensiones del proyecto va a poner unas estacas que a veces de veras es bastante difícil encontrarlas en campo son unas taquitas en medio del monte aquellos que hayan salido a campo los biólogos principalmente saben a qué me refiero y este que se ve aquí abajo este que se ve aquí es el equipo donde se guarda toda la información del satélite esta estación es fija y el que se mueve es este entonces esta estación fuera en un lugar fijo adquiere la señal de los satélites y triangula de nuevamente con este equipo que es el que va moviendo es un bastón con la antena y simplemente va caminando el topógrafo o su ayudante y van guardando la información antiguamente no sé si alguno descolorado lo ve antes bajaban el tránsito el teodolito al estadal y era para obtener una posición esto nos ahorra tiempo como no tienen una idea en los estudios actualmente del impacto ambiental en la utilización del GPS nos ahorra muchísimo tiempo creo que nos permite hacer lo que es la manifestación del impacto ambiental que es el documento oficial que presentamos para aprobación de un proyecto no vamos a hablar de eso este es un ejemplo trazo preliminar el sistema de trasiego de 6 pulgadas de diámetro de estación comitas 2 estación comitas 1 para que se den una idea no sé que tanto conozcan de la industria extractiva de gas o de petróleo esto que se ve aquí trasiego significa trasladar de un lado a otro un material ya sea líquido o gaseoso a través de un ducto ese es un trasiego aquí tenemos un ducto de 6 pulgadas que va de la estación comitas 2 en donde se encuentra una estación comitas 2 viene siendo un lugar en comitas en la cuenca de Burgos en el norte de Tamaulipas norte de Nuevo León y de ahí vamos a mandar el agua congénita producto de los pozos de extracción de gas a la estación comitas 1 donde se va a disponer de ella esa agua congénita es tóxica no se puede utilizar para nada y se inyecta en los pozos en desuso este trazo lo malo es que está muy pequeño pero no se alcanza a ver estas son las coordenadas del trazo de las fotografías que se presentaron en el estudio estas coordenadas se obtuvieron con un equipo GPS a eso es lo que yo quería llegar este trazo se hizo con un equipo GPS esto nos permite hacer este recorrer en un día no sé cuánto medía esta creo que me dio como 3 kilómetros esto nos permite como nos permite hacer recorrer un día antiguamente no se podía ¿por qué? porque la forma de ubicarte espacialmente ubicarte en la tierra era muy diferente y era más lenta aquellos son biólogos me van a entender esto es lo que se conoce como cola de rata o su nombre científico es equinoceros poselgueri está protegida por la norma 059 existe en la zona de burgos hay mucho hay mucha cola de rata como mamilarios y otras especies protegidas ¿qué es lo que hacemos con el GPS? la vemos los que vamos a hacer la evaluación o el estudio la vemos la ubicamos tomamos la lectura con el equipo que traemos y presentamos esto al final estos son poquitos el número de individuos y su coordenada ¿con qué razón? existe un programa que se llama de rescate van antes de la construcción a rescatar a esas especies los individuos de esas especies y los trasladan a una parcela y todo eso regresamos a lo mismo se ubica con equipos GPS ese es a grandes rasgos la utilidad del sistema GPS en los estudios de impacto ambiental nos permite ubicar nos permite hacer rescates nos permite dimensionar el tamaño del proyecto sin necesidad ahora sí que usar cinta nos permite dimensionar el tamaño del proyecto nos permite dimensionar la amplitud del impacto del proyecto porque hay de proyectos si tenemos un proyecto nada más rápidamente cuando tenemos recipientes a presión o sea tanques con gas y tenemos un incidente o un accidente que es la idea de no tenerlo el equipo GPS nos permite hacer una proyección hasta donde llega y el área que puede cubrir el impacto de un accidente a través de una serie de simuladores y otras cosas que se utilizan en su análisis de riesgo entonces espero que se haya interesado el equipo o la utilización de los sistemas GPS en los estudios de impacto ambiental y análisis de riesgo ambiental actualmente es básico cualquier persona o un servidor que se dedica a este campo tiene su equipo GPS si no lo vas a hacer a la antigüita y pues agarrabas tu mapa de Inegi medías tomadas y aún eso traías más error que con el equipo ¿sí? es todo y esperamos el resto de la mesa gracias muchas gracias muchas gracias por su primera ronda de participaciones yo quisiera recuperar antes de volver a darles la palabra en su segunda parte el espíritu de lo que es este evento el evento se titula coloquio el espacio guiando tu camino y la desafortunadamente la conferencia que no se impartió el día de hoy era percepción remota contribución de la tecnología satelital al entendimiento de los procesos de la superficie interna aquí yo lo que quisiera sobre todo para el público a ustedes como alumnos el reflexionar un poco acerca de cómo ha cambiado nuestra visión de la tierra desde que lo vemos de afuera o desde arriba o como quieran ustedes como ustedes llamar obviamente ninguno de ustedes probablemente o muy pocos de ustedes uno de los más antiguos de por acá ya estábamos no estaban presentes en el momento en el que empezó el lanzamiento de los satélites como tal en la década de los 50 pero es muy difícil imaginarse un mundo en el cual todo lo veíamos para efectos prácticos en dos dimensiones con una pequeña elevación en el espacio que se acababa en el horizonte y tomar la dimensión de verlo ahora desde arriba a las tres dimensiones desde afuera pues nos da una visión del mundo mucho muy diferente si nos permite incluso va a sonar así un poco trillado pero desaparecer fronteras desde el punto de vista muy aspecto y empezar a tener una idea de esa globalidad del mundo de esa pertenencia a una gran comunidad en un mismo planeta y bueno qué decir de la visión simplemente también de muchas otras cosas de las aplicaciones que han mencionado los miembros de la mesa con respecto a la utilización de este tipo de satélites en nuestra vida no sé si ustedes seguramente que son adictos del internet para muchas cosas se han fijado ahora en la forma en que se dan las direcciones de muchos lugares ya no solamente es la calle fulanita en la colonia menganita del código postal quien sabe qué sino nos dan las coordenadas que te dicen de tal manera que si alguien no sabe cómo llegar a un lugar estoy hablando de museos estoy hablando de monumentos o de algunos lugares con importancia histórica quizá como mencionó también anteriormente ya no necesita uno saber cómo llegar si no le pica y directamente lo guían a uno todos ustedes usan sus aplicaciones en los teléfonos para llegar a donde no saben cómo llegar a veces nos dan unas vueltas tremendas a esas aplicaciones pero de todos no llegamos en la mayoría de los casos al menos entonces fíjense este cambio de perspectiva esta cuestión que para ustedes a lo mejor ya es muy normal para gente de una generación anterior no es tan fácil no es tan obvia esa transición y cuando uno se pone a reflexionar sobre eso se da cuenta del cambio de perspectiva que ha implicado el uso de esta tecnología para nuestra vida diaria como muy correcta eso implica entonces que debemos estar preparados o que sería conveniente que nos preparáramos o que nos formáramos en el uso de esta tecnología ya no sólo en las cuestiones en donde lo operamos en la vida diaria sino nuestra propia actividad profesional se ha hablado aquí de varias cosas varias actividades profesionales en los cuales la tecnología satelital impacta y me gustaría y me gustaría que usáramos algunos minutos en la mesa para que los diferentes participantes nos hablaran un poco de ya lo hicieron algunos pero que profundizaran quizá un poco más en qué tipo de profesiones desde lo que ellos cada uno de ellos está trabajando qué tipo de profesiones podrían contribuir al desarrollo de los usos actuales y futuros de esta tecnología satelital en nuestro país y en consecuencia qué tipo de formación esperarían de parte de los egresados de las universidades en que estas instituciones de educación superior pudiéramos nosotros ayudarlos en el sentido de proporcionarles personal más calificado para participar en este tipo de investigaciones o en este tipo de desarrollos tecnológicos no sé si alguien quisiera comenzar a comentar algo al respecto por favor bueno gracias yo creo que la participación primordial sobre todo de las profesiones en este caso de las profesiones técnicas de algún modo ya tenemos una formación o ya tenemos todos los elementos para poder participar lo que sí sería importante es abocarnos a la aplicación de los elementos que nos permitan realmente aprovechar lo que podemos tener en el espacio es decir un ejemplo como lo que comenté yo en la presentación pero eso realmente es un solo ejemplo de lo que se podría obtener es decir son esas imágenes que nos están proporcionando la otra es realmente definir en cada caso es decir cuáles son las aplicaciones que pudiéramos tener de algo incluso todavía vital como por ejemplo en el caso de la salud que va a ser por ejemplo de la plática que se va a dar mañana o también en otras áreas como por ejemplo en las situaciones de riesgo o también en otras áreas incluso algo mucho más cercanas en cuanto por ejemplo a las facilidades que nos pudieran dar en las mismas instalaciones universitarias es decir yo creo que cada una de las profesiones tenemos ya una suficiente habilidad nada más es abocarnos a la aplicación para poder llevar o para poder desarrollar las aplicaciones sobre todo me refiero con las aplicaciones sobre todo con la facilidad que ahora tenemos con los teléfonos nuevos que muchas se puede desarrollar por medio de programación algunas de estas aplicaciones y que pueden interactuar y que pueden recibir ya imágenes y que pueden recibir información tal vez de voz y con esta información de imagen y de voz se pueden dar muchas aplicaciones entonces yo creo que una parte desde el punto de vista sobre todo en la que yo imparto en la parte de ingeniería electrónica y en la parte de computación si se pudiera uno abocar a las aplicaciones de la programación de estos teléfonos ahora teléfonos inteligentes yo creo que será muy importante y sería algo mucho más cómodo para poder agregar estas aplicaciones a nuestros teléfonos eso es lo que pues por el momento podría yo decir pero en general las carreras pueden tener una participación muy importante en diferentes áreas o contribuciones en diferentes áreas eso es lo que lo que puede decir muchas gracias ¿alguien más quisiera comentar? desde el punto de vista que nosotros estamos incursionando en la tecnología de la espacial pues utilizamos recursos de varias carreras utilizamos por ejemplo personal con conocimientos en teoría de control en procesamiento de señales es para la parte del sistema de determinación y control de orientación pero también necesitamos ingenieros mecánicos en la próxima intervención voy a presentarles el tipo de plataformas experimentales que existen y vamos a ver que su diseño mecánico es bastante complejo entonces en esa parte nos requeriríamos ingenieros mecánicos con una capacidad adecuada de hecho la plataforma que nos vamos a construir la primera que vamos a construir en el CDA para evitar la parte de la complejidad mecánica vamos a hacerlo un poquito como de forma tangencial nos vamos a ir por una opción en la cual la complejidad mecánica no es considerable aunque nos metemos en un tipo de complejidades pero bueno queremos salvar la parte mecánica porque en la parte mecánica es donde no tenemos muchos especialistas pero desde mi punto de vista creo que casi todas las carreras en ingeniería y bueno también las de salud y probablemente también las de administración desde el punto de vista de administración de proyectos pues tienen injerencia en el desarrollo tecnológico en este campo aeroespacial la luz con la luz con la luz con la luz con la luz Gracias.